Hoy, en el episodio 169 de Cinematógrafo 04, le voy a hablar de El Callejón de las Almas Perdidas, el filme más reciente de nuestro compatriota Guillermo del Toro, que va a pasar a la historia porque es algo muy diferente a todo lo que ha hecho en su cinematografía. Escuchemos un poco. Cinematógrafo 04 Uno de los grandes éxitos del cine de Guillermo del Toro ha sido destacar las características más elementales del ser humano, aquello que lo tiene atado a la naturaleza y explora su rusticidad, sin salirse, obviamente, del contexto social y cuestionando las normas generalizadas que todos debemos seguir al pie de la letra para no ser sancionado. Sin embargo, en El Callejón de las Almas Perdidas, el cineasta mexicano no muestra monstruos socialmente funcionales. Más bien, destaca el monstruo que todos llevamos dentro, apoyado en la novela del mismo nombre, donde se extrae el interesante argumento. El filme narra la historia del estafador Stan Bradley Cooper, quien en la década de los años 40 en la ciudad de Nueva York, se une a la vidente Sena Crumain y su esposo Pitt, un mentalista, con el único propósito de optar todo cuanto pueda a un millonario, aunque el plan se transforma por completo, con la aparición de la doctora Lilith Ritter, Kate Planchett, una psiquiatra que participa apoyando a los delincuentes. Hablamos de la segunda adaptación de esta novela, materializada por Guillermo del Toro como un thriller que no se aleja del todo del mundo de lo paranormal y lo místico, pues el contexto se ubica en una feria de lo extraño, donde se exhiben sedes con deformidades, aunque a pesar de esto es ciertamente un filme diferente en lo absoluto a todo lo que conocemos de Guillermo del Toro. El trabajo guionístico es fantástico, como en prácticamente todos los filmes del tapatío, poniendo una gran carga en los diálogos tan profundos y sensibles que se quedan en la memoria. El propietario del circo de nombre Clem, interpretado por William Dafoe, señala entre otras cosas que su espectáculo es sobresaliente porque a la gente le gusta ver que otros son miserables para sentirse bien consigo mismos, lo cual lo lleva a una tremenda reflexión. La mano de del Toro se nota claramente en la atmósfera expresionista cargada de tonos lúgubres, morados y oscuros, con el uso constante de neblina y noches de nieve, captadas a la perfección por la lente de Don Lowsten, que justo es decirlo, realiza una labor impresionante en la dirección de fotografía. En suma, se trata de un filme redondo que con un trabajo histriónico visual y hasta sonoro, se queda en la cabeza y en el corazón, una cinta llena de emociones que al final es lo más importante de un largometraje, transmitir la emotividad que el director desea, lo cual consigue con una efectividad extraordinaria, haciendo de El Callejón de las Almas Perdidas, una película muy recomendable. Así que lo invito a seguirme en su aplicación de podcast favorita y a darle like o cualquier comentario en la aplicación que esté utilizando. Mi nombre es Héctor Trejo y solo le recuerdo que la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine, así que no deje de asistir a su sala favorita. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbame al correo electrónico trejohector arroba gmail o síganme en mis redes sociales, Cinematógrafo04 en Twitter y Facebook o Trejo Héctor en Spotify. Muchas gracias.